El momento damas y caballeros de abrir la enorme rueda para bailar un tema clásico Si señor, nos dice Pero mueve la chido wey Andale para ti ya hay osito Que sabor Ahí está para mi compadre Quiere puras picajas Allá van wey Y dice Caboé, 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 cabio sirve o Caboé, 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 cabio sirve o ¿Listo? Es un tema clásico Dale Disfruta Echale para el sonido bucaneros La gente de Fátima Compadre Chorejas Una chelita nada wey Y los que no bailan wey Vamos a decir salud chingao Unidad wey Jaja Allá Y dice Rompen los cuelos compadre Rompen los cuelos Sabor La fuerza Del sabor Barón rojo Ahí está el sabor señores De las blancas y las negras De las gordas y las flacas El piano Oye mira que bonito Dame piano Echale para mi compadre cuadrado Todavía no llega Pero ya viene El piano El piano Este tema sí tiene chiquichá Para un rojo Último cachete Barón rojo Barón rojo Oye que rico Estamos bailando Claro que sí Nada más y nada menos Que en el Salón Fantasy Aquí en San Mateo Atenco Que bien Estamos grabando el disco De la noche Para que mandes tu saludo Verdad En este programa Para mi gente De Fátima Que está presente ya Para el tremendo Liborio Claro que sí Vamos a mandar Una rola Para todos aquellos Que bueno pues Se encuentran lejos De su amor Claro que sí Vamos a bailar Este tema No más y nada menos Nos dice Lejos Lejos de ti Sí señor ¡Suscríbete al canal!